Que chulita estás, cuando haces un gesto con el dedo y me dices ven, mientras te sueltas el pelo Niña malcriada y consentida, eres lo mejor que a nadie le haya pasado en la vida Que chulita estás, con esos pantalones rotos y vas por ahí, provocando terremotos Niña caprichosa y descarada, hay un ángel en tu boca y un diablo en tu mirada Me pones a hacer, se me va de las manos parar este tren de tus siete y ocho años Me pones a hacer, tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a hacer, me pones a hacer, aquí te pillo, aquí te mato Y no puede ser, tengo que parar un rato Pero a ti todo esto te divierte, niña vete ya a tu casa, vete cuando te despiertes Me pones a hacer, se me va de las manos parar este tren de tus siete y ocho años Me pones a hacer, tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a cien Esta es loca pero yo también, un día nos van a detener Me pones a hacer, se me va de las manos parar este tren de tus siete y ocho años Me pones a hacer, con tus juegos inhumanos y al besarme como la primera vez Me pones a cien